Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hija de Bárbara de Regil luce su figura en redes sociales. Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil, sorprende en redes sociales por su físico, el cual sería resultado de las rutinas de su madre. La hija de Bárbara de Regil se ha dado a conocer en Instagram, pues a pesar de tener solo 55 publicaciones, ya cuenta con 1.6 millones de seguidores. Mar de Regil suele aparecer en diversas publicaciones e historias de su madre, quien ha saltado a la fama por participar en series de televisión y por tener un cuerpo atlético que procura con intensas sesiones en el gimnasio. Ayer, la hija de Bárbara de Regil hizo una publicación en Instagram en la que se puede observar que tiene una figura parecida a la de su madre, ya que ambas pasan varias horas a la semana ejercitándose. Mar de Regil posteó una imagen en la que se aprecia que usó un traje de baño de dos piezas, por lo que dejó al desnudo gran parte de su cuerpo. La joven posó ante la cámara en lo que parece un jacuzzi. La publicación de la hija de Bárbara de Regil recibió más de 488 mil me gusta en menos de 20 horas, así como miles de comentarios de sus seguidores. Como ves, hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este, tu canal.